Hola a todos gente, que tal estáis, como va todo, aquí Jordi de nuevo con todos vosotros aquí en The Evil Within y bueno aquí estamos en el menú principal porque si recordáis el capítulo anterior lo terminamos justo cuando acabó el capítulo 12 así que vamos a darle a continuar porque bueno nos quedamos ahí en el accidente este de autobús que tuvimos que nos separó Rubik de nuevo, parece ser que nos separó de nuevo, se quedó Kidman en el autobús se estrelló en un edificio y Joseph y Sebastián cayeron fuera, no sabemos exactamente dónde así que vamos a darle a continuar a ver dónde nos quedamos y lo que sigue porque parece ser que vamos acercándonos poco a poco al final sin tener aún claro lo que está pasando y veis capítulo 13 víctimas vamos a ver qué pasa aquí en The Evil Within, en esta pesadilla de juego y bueno aquí estamos, como veis, después de caer del autobús ahí está el autobús, ah pues entonces Kidman está ahí Kidman Kidman oa si me ha saltado bueno, capítulo 13 víctimas, al menos estamos con Joseph, que eso está bien ya tengo que ver si hay algo por aquí, que no tengo ninguna prisa vale, vale, tenemos tres, bien, de momento, aquí hay algo de munición vamos a recargar esto está recargado esto y esto no tenemos nada, joder bueno, pues nada aquí un poco nada a ver, pone a llover hostia, ¿y esto? un paraguas diario de Sebastián Castellanos, 1 de septiembre de 2012 Mayra se ha ido, hace días que no sé nada de ella he denunciado su desaparición, pero me han tomado por loco su coche, su ordenador y algunos de sus seres han desaparecido así que creen que se ha ido libremente, que me ha dejado todos insisten en mi afición a la bebida como si eso tuviera algo que ver con su desaparición solo que no lo tratan como una desaparición me miran como si como sintieran lástima de mí porque me ha dejado pero sé que no lo ha hecho alguien la secuestró debía de estar muy cerca de algo pero ¿de qué? aquí podemos entrar a guardar pero no voy a entrar porque creo que no tengo una mierda de pinchar un palo encontremos un mod de bajar y total, como acabamos de empezar el capítulo no me interesan perder el tiempo ahora y no parece que hay nada más bueno, pues Joseph, vamos que aquí no hay nada más que ver joder, ahora nos sube este tonto aquí no hay nada perfecto aquí sí muchos de escopeta que nos vienen de cine el Joseph se ha quedado ahí no puedo hablar con él vamos, Joseph no te quedes ahí como un pacmarote vamos vale, aquí no hay nada más un pechero joder, no hay nada en las cajas un bolso aquí tirado nada por aquí me acabo de dar la vuelta no me fastidies mira ostia o sea que aquí das la vuelta no se puede ir a ningún sitio ostia, tío, mierda, como un coño ostia, pues nada, voy a entrar porque puede que no no me da opción ahí a ir a ningún sitio a ver si aquí pasa algo no puedo seguir saltando a oscuras tenemos algo aquí tenía una llave no, creo que la usé creo que usé la llave ya ha pasado un tiempo desde su última visita vale, tenemos periódico mansión pasto de las llamas mansión centenaria se quema hasta los cimientos hay sospechas de que el incendio fue provocado se ha producido un incendio en la finca de los victorianos y existen sospechas de que pudiera haber sido provocado el propietario se encuentra en paradero desconocido victoriano si no me equivoco puta madre que ha sido eso creo que es la familia de Rubik bueno, vamos a ver por aquí yo no sé si es que voy estoy equivocado o no pero yo creo que sí que es la familia de Rubik a ver tenemos llave no, no tenemos llave y aquí como está el mapa este ya tiene sus trocitos pues no me queda ahí madre mía esto tendré que rejugarlo porque a eso le queda todavía un montón bueno no creo que pueda hacer nada porque ya usé hace poco gel verde 4900 ni me siento ni me siento eso sí ya que estamos guardamos por lo menos por lo menos aprovechamos y guardamos pues nada vamos a salir porque macho a ver como salimos de ahí un momento anda por aquí que guay soy no había visto esto como ponen bombas los cabros ahora pues vamos con cuidado que esto está lleno de bombas cartuchos bien me gusta los cartuchos van muy bien eso es ácido no sé lo que es pero no tiene buena pinta coño me está dando mucho un desmontar esto vale no lo puedo coger bien no pasa nada es ácido eso tío a ver un momento sí voy a hacer un un explosivo vale por lo menos que lo vamos a recargar vale perfecto pues ácido que ya no cae parece y este yo se os ha quedado arriba ahí se ha quedado vale cuidado que aquí parece que hay enemigos estas puertas tío con el alambre ese de pinchos coño empieza a desmontarse esto yo no quiero ir rápido prefiero tener dolor de espalda que dolor de muelas la cachaditos joder chaval rubik es un vagón de metro eso que sale del suelo sí pero mira cómo está colocado si llegamos hasta allí igual podemos usarlo para cruzar vamos a centrarnos en salir de aquí eso digo yo mira y allí está el faro el hospital o lo que sea bien vale vamos a seguir ascensor esto es el ascensor esto es una escalera bueno y ahora que ah vale parece que ahora sí ahora sí que podemos bajar venga vamos joseph no te me quedes ahí mirando el paisaje puta madre nada espera hay otro sitio por el que bajar te veo en el piso de abajo venga oscala nosotros lo nuestro a ver si saben bicharracos aquí mierda primero Kidman ahora sí no estamos mucho rato juntos la verdad vale mira mira por donde yo flipo tío cuántas veces tengo que matar al mierda ese cerillas pues nada ahora eso está lleno de fuego aquí hay una trampa vale aquí hay herramientas aquí no hay nada y aquí hay munición ok hay que ver algo cógelo y aquí también cógelo vale vale ya vivo por ahí bichos a ver estos va a esconderse aquí no hay nada más venga ahora hay que quitar esta trampa por supuesto vale perfecto y aquí quiero hacer uno de esos de congelar estos estos van muy bien esos van muy bien no hay nada más no hay nada más no hay nada más no hay nada más Ese no es Kruvik. Vale. Quemado. Y ahora... Este es un puto laberinto, como siempre. ¿Esto está parado? Parece que sí. Antes de ir por ahí, quiero mirar si hay algo aquí. Vale. Como la botella. Creo que oigo punto de guardado por ahí. Vale, por aquí no podemos seguir. Venga, venga, venga. Vale. Anda, coño. Ya he visto a él. Venga, la trampa. Vale. Estos son... Granadas. Bien. Sigamos. Con mucho cuidado, no tengo ninguna prisa. Mira, hemos pasado la trampa esta. Perfecto. Que voy a desactivar por si acaso. Bueno, luego tengo que salir corriendo y... Vale. Coge. Bien. Aquí no hay nada. Aquí tenemos a uno. Así no puedo guardar. Vale. Bien, bien. Vamos a quitarnos... bichos de encima. Por aquí cerca el... Arrastrando el martillaco ese. Vale. Aquí hay una bomba. No, mierda, mierda. Vale, de momento vamos bien. Esta bomba... Vale. Perfecto. Bien. No me ha petado. Bien. Quería ir allá. Aquí al final a ver si hay algo. Vale. Aquí tenemos piezas. Voy a coger la botellita, por si acaso. Oigo un punto de guardado. Bueno, no sé, también es bastante pronto para entrar todavía. Aunque todavía no ha llegado, por supuesto. Mira, bomba. Vale. Vale. Ok... O... Por cierto, por cierto. Por cierto, por cierto. Birote, explosivo. Vale. Y... Vale, haremos dos. Bien. Y estos ya no puedo Pues otro explosivo Explosivos también hacen su trabajo También Bien Eh, mira, se ha quedado ahí Un montoncillo de Ah, mira, hay una estatua allí No lo había visto, tío Pero cómo llevo hasta allí Hostia, mira Mira, una caja ahí Buah Esto pinta chungo Voy a seguir por aquí Buah Igual cae Es verdad Igual cae Esa estatua Esa llave cae abajo Vamos a probar No Sí, correcto Vale Perfecto Ahí va abajo Vamos a la botella Bien, bien A ver, aquí tenemos otro FEPO Aquí no hay nada Aquí piezas Aquí bote Y bote Coge lo, coge Perfecto Y para esconderse Aquí había algo Otro bote Bien Coge Vale Ya tenemos casi 11.000 Bien Aparte Yo voy a ir así Despacito Porque aquí no puedes hacer El El loco Aquí está el amigo De De la caja fuerte En la cabeza Vale Aquí ya bajamos Y ya no podremos Poder subir Supongo Vale Siguen aquí Las trampas Del cabeza Caja fuerte Aquí no podemos Bajar Bueno Poder podemos Pero vamos No es buena idea ¿Dónde estás Hijo puta No lo hay Se me da Por saco No sé Para dónde Se ha ido No sé Para dónde Se ha ido Ratas Por ahí no puedo Por ahí no puedo Vale Será para ir por ahí De momento Se me ha quedado Se me ha quedado La botella Ahí no Vale De momento Vamos a Seguir Investigando Por aquí A ver Eso es lo que Eso es lo que Veíamos Desde arriba Eso es ¿Qué es eso? Ah Cartuchos Bien La llave Mira 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 Mirillas Vale 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 Pues nada Habrá que ir por ahí Con mi botella de vino Parezco yo aquí Jejej El borrachuzo del barrio. La botella en la mano. Vamos a seguir por aquí. Con sigilo. No tengo ninguna prisa. Amigo Sebastián. Vale, aquí hay más cositas. Que de líquido verde, tú. De todas maneras, Bufffurn no hace falta aquí. Para poder hacer algo ahora mismo. Necesito una cisterna yo de líquido verde. No sé yo si estaré ahí. Espero que no. Un cuervo ahí. Yo oía musiquita de... Punto de guardado, pero no veo nada. Uy, mierda. Se va a esto a la mierda. Cuidado que aquí está el... El cabeza caja fuerte. Aquí que hay. Hostia, balas de la Magnum. Sí, sí, sí. Sí, sí. Perfecto. Mira, mira, mira. Ahí está el... La habitación segura. No, no. Por ahí no. No. ¿Qué? No, no. Por ahí no. No. Visión. ¿Todavía no lo has averiguado? No. Ama atormentar a los demás. Bueno, eso sí. Tiene que demostrar que él es el que manda. Suelta el anzuelo y deja a su víctima trastornada. Sus trampas profanas. Cuando me pasó a mí, mis ojos se abrieron. Pude verlo, pero ya era muy tarde. Tenía que saberlo. Debía conocer la verdad y eso hice. Detective Castellanos. Señorita, dígame. Me estoy volviendo loco. Para sobrevivir, uno debería plantearse en quién confiar. ¿En quién confiar? Joder, macho. No he expuesto al general a la muchacha esta. Bueno, ahora sí que tenemos llave. Yo cada vez que vengo, entro aquí a ver si hay algo. Bueno, me gusto. Hola. Chau.